Me choqué con uno aquí en Google, así me hace que me maten. Como dice el dicho, no quiero. Teatro. Teatro. ¿Y qué? ¿Qué nuevo en tu vida? Un poquito, un poquito, un poquito nomás, no mucho, no mucho. Nada. Sí, sí, yo lo escucho. Nada, 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 todo, todo, todo igual. Ahora, 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 hazle esa misma pregunta que yo te hice al chinito. Se me va a quedar todo el día aquí, pego. Sí, pa, adivina quién le escribió para salir, la ex. Escucha. Si esto tiene ese problema, siempre lo percibe. Sí, pa. Es que, papi, es que ese culito chumbo todas las mujeres lo quieren. Es que, Dragan, tú sabes que la mola a primera vista no se olvida rápido. Es que, Dragan, tú sabes que la mola a primera vista no se olvida rápido. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Como la película de Antelton Silverman hicieron click. Te parqueará este cabrón. La película de ¿qué es? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La película de ¿qué es quién es? Hotel Transilvania. Ah, Hotel Transilvania, cabrón. Hicieron clic Hasta gente ahí los veo Hola Bueno Es que anda así que Hola Yadriel, hola Ojalá hubiese gente ahí en Crunchyroll Ah, ahora soy yo Este tipo un quejón Me ayuda Me ayuda Me ayuda la boca Hago lo que tú me dices Manten, maten, maten Maten, maten 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 Tres Dos Dos Uno Y con Zuna Y con Zuna Otra vez Tres Tres Dos Uno Tres Tres Ahí está Hay otro también a la izquierda Tres 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 bajando para abajo y todo venga 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 está ciego 3, 2, 1 venga 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 echate para atrás echate para atrás vamos a tirar el super ya echate para atrás 5 minutos desde aquí corte el momento continuando pero lo vamos a hacer es que lo tenemos o es que yo lo tengo queänglo es difícil te raro Ah pero ya está limpiando Oye ¿ná en serio? Es bueno, es verdad Pero es broma es solo porque es que se hacía falta de tiempo ¿Qué le dan ayer? Esta miel todavía Oye Hola Jennifer, ya te levantaste? Estabas durmiendo? Si, me quedo dormida la verdad Ojalá tu hubieses quedado aquí para que vieses como chingo se hubieses tirado un gas y después está hablando de nosotros ¿Y que están transmitiendo? No, tenía... Ahí estoy esperando que entre, si lo suelo veo, me puedo darle todavía ¡Para tio de puta! Dale, dale, dale Ahí está Está ahí, está a la derecha allá, está adentro, lo vi Mira, está ahí, está ahí, se me va a ir el escudo, se me olvidó decirlo ¡Ay este cabrón! Me choqué con el techo, me cago en la ópera, por neta Ya van a ver los segundos, se me olvida cada rato cabrón ¡Los chiquititos! ¿Salió? ¿Cabrón está saliendo? Va a venir, va a venir ¿Qué pasó? Ah si, me miro, me miro ¡No! Me mato un chiquitito de afuera, man Esto es una mierda de Nightfall ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay se me olvidó! Esto no sirve, man No, lo que te cabrón es que se me olviden los putos segundos a mí ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡No! ¡No corre! ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre el personaje? El boss está conmigo, cabrón, gola No, 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 no está mirando ¡Va! 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 ¡Ay, tío! ¡Esto es una mierda, mano! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ah!